¿Cuál es el caso de la mamá? El caso de mamá es solamente de femenina. Yo perdón, igual estoy confundida, pero yo creo que es femenina. Pues sí, porque encima yo he tenido un caso en mi familia. Y se lo detectaron a raíz de que él notaba, tenía un lunar a lo del pezón. Y cada vez le iba creciendo más. Entonces se hizo unas pruebas y ahí fue donde le detectaron de tanto. La verdad es que no conozco ningún caso, ninguno. Sin embargo de mujeres, pues sí, sí, se conocen casos y gente conocida y todo esto, pero de hombres no se ha dado la situación. Que puede ser posible, sí, pero que debe ser el índice, es muy bajo, pero lo que es conocerle a alguien que le haya sucedido... ¿No has tenido antecedentes? No te hacen nada, no sé de que tengas alguna vez. Hacen antecedentes, creo, a partir de los cuadros, pero si no había antecedentes de la familia, no. A ver, pues a mí la primera mamografía me la hicieron con 50 años, por mediación de la seguridad social. Entonces cada dos años me mandan la carta y voy y me la hago. Si no hay ningún antecedente en la familia, pues lo normal es que sea una talla de 50. Además no sé si es hasta los 69 o algo así. Luego te exploras, te vas tocando, si te mueves, sientes algún momento desde la axila. Y luego yo, aparte, en casa, me palpo el pecho, la mano derecha al pecho izquierdo y así sucesivamente, palpando y tocando, si no, por algún punto, fuera de lo normal. A las mujeres, yo en caso en concreto de mi mujer, eso le ha salido bastante dañada. O sea, le molesta muchísimo y bueno, pero bueno, es una cosa que hay que hacerla, que es bueno el estar previniéndolo, evitar todas las posibilidades de contraer el cáncer de mama. ¿Cuánto sabemos sobre el cáncer de mama? Hola a todos, hoy vamos a realizar una exploración mamaria. Comencemos. Uy, se nos olvidaba, en mujeres se censura. Frente al espejo, fíjate si te sale el líquido de uno o ambos pezones. Ahora, acuéstate y palpate con las manos invertidas. La mano izquierda con la mano derecha y viceversa. Utiliza un tacto firme y pausado con las yemas de los dedos, manteniéndolos rectos y juntos, con movimientos circulares del tamaño de una moneda aproximadamente. Controla la mama de arriba abajo y de lado a lado, desde la clavícula hasta la parte superior del abdomen y desde la axila hasta el escote. Puedes empezar con el pezón y avanzar en círculos cada vez mayores hasta llegar al borde de la mama. También puedes mover los dedos verticalmente arriba y abajo. Asegúrate de palpar todo el tejido mamario ejerciendo una leve presión. Se puede realizar el mismo procedimiento con la piel mojada, que puede resultar más fácil. En primer lugar, sería conveniente que se realizase en la segunda semana después del inicio menstrual. Es importante no utilizar ese día productos de cosmética, desodorantes, crema, sobre todo en la zona del pecho y axilas. Sabemos que es una prueba incómoda, por eso lo ideal sería que mantuvieras una postura cómoda y tranquila. Por último, os gustaría recordaros que el técnico no es el que te va a dar el diagnóstico, sino tu médico especialista. En el cáncer de mama hay dos vías fundamentales. Una de ellas es el cribado de cáncer de mama que se realiza en toda Osaquidecha y se realiza cada dos años a las mujeres con edades comprendidas entre 50 y 70 años. Y por 72 horas les ven en la consulta de ginecología. Una simple extracción de sangre puede suponer para estas personas muchísima molestia y ser muy desagradable. Y por desgracia, hoy por hoy el tratamiento es intravenoso en el 90% de los casos. El cáncer nos lo derivan nosotros los médicos de cabecera, ya digo, más del 90% de las veces, por no decir 95, no es nada lo que nos derivan. Nos derivan todo lo que tiene que ver con la mujer. Si estudian anatomía patológica, sabes lo que es con un microscopio, pues tú le sacas un pedacito de tejido y lo estudias en el microscopio y ves si es cáncer o no. Entonces hay muchas patologías, pero bueno, si es cáncer pasa al departamento de patología mamaria en el hospital. Y en patología mamaria, pues ahí deciden, hay un comité donde se reúne la gente, se reúnen los oncólogos, los ginecólogos y, bueno, los cirujanos plásticos y el tipo de cáncer que es. Si el cáncer está muy localizado, es menos determinado, menos de 3 centímetros en general y eso, pues solo se hace la operación y radioterapia para el sitio donde está el pecho. Si se hace quimioterapia, de acuerdo con los oncólogos, se decide qué hacer. El cáncer contra más jóvenes, más daño, peor diagnóstico tiene. Praticamente no hacemos nada. Si lo vemos, si lo diagnosticamos, aconsejamos a la familia. Va tan lento que se va a morir de mayor esa señora, se va a morir a los 85, a los 90 años, pero no de cáncer. Generalmente nosotros no hemos tenido cánceres, pero sí se puede dar un cáncer de mama en un hombre. En los hombres que tienen, hay una cosa que se llama ginecomastia, que es la mama aumentada de tamaño en un hombre. Hay hombres que tienen mamas. El tratamiento es el mismo que el de la mujer. Me llamo Isabel y bueno, he tenido cuatro episodios oncológicos, tenía 35 años, 36, entonces pues era, me salió un bulto en el pecho, me quitaron. Ese mismo año tuve un segundo episodio y tuvieron que quitarme los ovarios y entonces ya me dieron la primera quimioterapia. Fue terrible. O sea, un año así se hace muy largo. Entonces, bueno, dije, pues hay que tirar para adelante. Creo que lo que más me ha valido es una actitud positiva, ¿no?, ante el problema. Tarde, en el 2004, pues me volvió a salir un tumor en el mismo sitio que me había salido en la misma mama. Bueno, pues otra vez me vi con la segunda quimioterapia. Volver a recaer otra vez, eso quizás fue lo más fuerte, ¿no? Y el pensar que, bueno, pues que si te viene otra vez, pues, ¿qué vas a hacer? Algo de dos años o así, pues me volvió a salir un tumor en la uretra. Y otra vez. La quimioterapia te ha arreglado una cosa, pero te fastidia a las demás. Pues nada, para adelante. En mi, ahora estoy aquí, tengo un coro de personas que todas son actitomizadas como yo. A veces se me olvida que estuve con radioterapia. Estuve con radioterapia cuando... La primera vez que me quitaron el bulto en la mama izquierda. No es doloroso y como no me dejó ni marcas siquiera, ni un enrojecimiento, nada, nada, nada. No tiene nada que ver. En mi caso, por lo menos. Pues mira, la primera quimio, pues es que era muy fuerte. La primera, fatal. La segunda, pues sí, yo estaba sentada y te cogen una vena y te pasan como quien se hace una transfusión de sangre. Me da tranquilidad el que todos los años me haga una serie de pruebas. Y como me dan bien, pues ala, pasas un año tranquila, sin problemas. Mira, a Cambi llegué porque, claro, a Cambi es una asociación específica del cáncer de mama. Y sobre todo información, sobre todo información. Yo quería seguir haciendo algo, servir a una asociación que apoye a las personas que ahora mismo están con el problema. Creo que el voluntariado es una cosa estupenda, que ganas tú más que lo que haces. Entonces, igual puedo ayudar en algo, en lo que sea, ¿no? O en la obligación moral de hacer algo por una asociación que lucha tanto contra el cáncer como es esta.